¿Qué es la turismo consciente? La turismo consciente, como bien sabemos, abarca distintos ámbitos. Hemos venido discutiendo intensamente y recién hace pocos meses en Río cómo resignificar y desbanalizar la palabra sostenibilidad, porque sostenibilidad es un adjetivo que se le puede poner a cualquier sustantivo. Para nosotros el gran reto es hacer que ese adjetivo que es sostenible se convierta en un sustantivo. Queremos hacer que lo sostenible sea el sustantivo, sea el centro de todas las acciones económicas, productivas y humanas que desarrollamos. Aquí en este país que no solamente ama la vida, sino que ha decidido cambiar o transformar ese paradigma de dignificación humana y transformarlo en lo que llamamos el buen vivir. Deben haber escuchado sobre el buen vivir también extensamente estos días. Así es que este panel de primer nivel que vamos a tener la mañana de hoy, la idea es transformar ese adjetivo en sustantivo. Y quizá aquí un poco de sesgo sectorial, quisiera compartir con ustedes algo que hemos hecho aquí en el Ecuador y que está revelando tener un potencial gigantesco. Yo soy la ministra coordinadora del patrimonio cultural y natural. Yo creo que la misma creación, porque este es un sector, por eso soy ministra coordinadora, de un sector, haber creado este sector como un eje de política pública, intervención territorial, pienso yo, puede ser una manera de convertir ese adjetivo en sustantivo. ¿Por qué? Porque todo el pensamiento occidental se ha basado en esta lógica de que a más alto nivel, entre comillas, de civilización, más capacidad de control y ahora de destrucción de la naturaleza. Entonces, ese pensamiento occidental ha hecho que esa separación entre naturaleza y cultura sea lo que marque, por ejemplo, la emergencia de las sociedades industriales y esa cultura de la humanidad, del control y dominio sobre la naturaleza, que es parte de nosotros y nosotros somos parte de él. Aquí hemos creado un sector de trabajo, de coordinación, donde está el Ministerio de Ambiente, pero también está el Ministerio de Cultura, pero también está parcialmente el Ministerio de Turismo, desde la empresa de ferrocarriles hasta deportes, porque también es un patrimonio nacional para nosotros. Esta idea del patrimonio me parece que es una idea quizá que complejiza y completa la idea de lo que son, por ejemplo, los recursos naturales. La palabra recursos no quiere decir que es algo que nosotros utilizamos a discreción, de acuerdo a nuestras necesidades, son nuestros recursos. Hay una separación casi epistemológica entre las decisiones que toma la sociedad y esa utilización infinita y muchas veces sin comprensión de los límites y umbrales de la naturaleza de esos recursos. Y eso ahora incluye los recursos culturales. Por eso nosotros hemos utilizado la palabra patrimonio, patrimonio como herencia, patrimonio como esa herencia que hemos recibido y tenemos la obligación de legar a las generaciones que vienen. Aquí también hay un concepto de equidad intergeneracional, hay un concepto de matrimonio completo entre nuestra diversidad cultural y nuestra diversidad natural. De eso se trata haber creado un Ministerio de los Patrimonios, del patrimonio cultural y natural. Hemos hecho un esfuerzo enorme estos años en una tarea que le hemos llamado la ciudadanización de los patrimonios, que es el derecho al acceso a los espacios públicos, el derecho al disfrute y al fortalecimiento de las identidades. Somos un Estado plurinacional, somos un Estado megadiverso, pero megadiverso en todos los ámbitos como la totalidad de los países que componen nuestra América. Así es que el reto de construir un modelo de turismo consciente y sostenible creo que es un gran reto, sobre todo en un escenario de países como el Ecuador, pero compartimos, me parece, esa misma pasión y ese mismo compromiso. Deben haber ustedes escuchado este compromiso que tenemos de transformar nuestra matriz productiva. Nuestro país es un país que sigue viviendo de las industrias primarias y de los recursos no renovables. Somos un país petrolero por excelencia, somos un país que le está apostando a la minería. Y la idea es que eso sea un proceso transicional responsable que nos debe hacer una economía del bioconocimiento y de los servicios donde el turismo consciente tiene un rol fundamental que cumplir. Para nosotros, el turismo, yo sé que compartimos esos principios con ustedes, el turismo es una actividad de dignificación humana. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Tanto para aquellas comunidades y colectivos o países que reciben como para aquellos que visitan. Tiene que ser una actividad de dignificación humana, de enriquecimiento, de no destrucción. Y a veces hay una destrucción que no se nota y no se ve, que es la destrucción del alma, de los valores y del sentido de la vida. Y creo que el turismo consciente y sostenible tiene que construirse sobre ese andamio. Y creo que en ese mismo camino estamos aquí ustedes y nosotros y la América entera. El potencial económico del turismo es gigantesco. Ya mi compañero Freddy Ehlers lo ha dicho. Hay países que están viviendo como su primer ítem económico a nivel nacional del turismo, pero tiene que ser un turismo que enriquezca en el sentido más amplio de la palabra enriquecer. Que nos permita combatir la pobreza y la exclusión. Que nos permita celebrar la diversidad humana, cultural y natural en toda su amplitud. Y que nos permita dignificarnos como seres humanos y compartir, como digo, los que reciben y los que llegan de esa gran maravilla que es del planeta Tierra y que dolorosamente también estamos contribuyendo a destruir. Yo no me quisiera alargar más, reiterar la alegría que tenemos aquí en el Ecuador de tener tantos corazones presentes aquí, pensando colectivamente, construyendo un proyecto común de lo que podría ser un turismo de dignificación humana y un turismo consciente.